Ya estamos en el aire en este programa, es el mismo golpe Sol, Sol 106.5, 92, 92.1 para toda la región del Cibao. El mismo golpe, 88.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Xamaná. En 94.5 San Juan de la Maguana y en 94.7 todo el sur del país. Estamos en el aire, es el mismo golpe. ¿Ahora en el mismo golpe? ¿Pero cómo? ¿Cómo es tu pareja en términos eléctricos? ¿Cómo es tu pareja? ¿Pero cómo? ¿Cómo es tu pareja en términos eléctricos? ¿Cómo es tu pareja? ¿En términos eléctricos? ¿Pero cómo? ¿Y de verdad? Vamos a ver, quiero ir. Yo no me atrevo a preguntarle, Irina. No, pues usted sabe, Roche. ¿Pero es tu pareja o eres tú? ¿Cómo es? No, no, tu pareja, tu pareja. Ok, ok. Porque hay parejas que son altos voltajes, hay gente que son bajitos voltajes. ¿Cómo está el voltaje por allá, Joe? Está intermitente. Intermitente. Sí, lo que pasa es que como que entra, entra, entra. ¿Tú entiendes? Yo sé, le entra como un voltajito bien, uno aprovecha cualquier cosita, una batida, prende la totadora, un pancito. La secadora. La secadora, seca algo, lava una ropita, pero está intermitente. Está intermitente. Pero se mantiene intermitente. Se mantiene. Sí, porque la pandemia ayuda. Ay, entiendo. Sí, ayuda porque en el hecho, por el hecho de que hay una pandemia, entonces hay una intermitencia de energía y uno aprovecha cierto momento. Mira, habrá ya. El ocio, el ocio. El ocio, sí. Vamos a aprovechar, vamos a hacer una cosita. ¿Cómo es su pareja? Ay, mamacita. Pregúntate. Es alto voltaje. Pero fuerte, jochi. ¿Y cómo es eso? Hay que tener letrero en la casa. Cuidado y te pega ahí. No me digas. Ahí no, ahí no, doventa. ¿A ese nivel? Doventa. Llega carísima todo el tiempo. No me digas. Alta la luz. Cosa que me ha costado a mí, que me tiene a mí en problema, porque usted sabe que con este altitaje llega mucha cosa que uno tiene que estar pendiente. Entonces, yo llego a mi casa y quiero responder los mensajes, quiero atender a la gente que me está hablando. Exacto. Y el pana me dice, manita, pero ¿y qué? Ven. Suelta todo, que aquí es lo que hay de luz. Mire, tú te pasas la tarde entera a lo oscuro por ahí. Suelta Tokio, suelta Tokio. ¿Qué es lo que yo soy? Bueno, jochi, yo estoy forzado. ¿Verdad? Sí, sí. Me gusta la sinceridad. Sí, yo estoy forzado. Porque yo, por ejemplo, yo, 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 no mi pareja, yo soy como los foquitos rojos de Ikea. ¿Cómo? Tú no has visto un foquito rojo de Ikea, que hay que darle manigueto para que aprenda. Sí, sí, sí. Ay, mi madre, Dios mío. Sí, sí. Ay, 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 ay. ¡A lo buena! ¿Se mantiene? Oye, Chiri. Sí. Oye, oye, yo soy un cable de alta tensión. ¿Cómo? ¿Se vendió? Pero la mujer Villa está como Punta Catalina. ¿Cómo? No se apagones. ¿Cómo que está Punta Catalina? Que no deja que se producen apagones. Ajá. Eso es fuerte y fuerte, esa mujer. ¿Cómo? ¿Ese nivel? Oh, pero... Oye, si me descuido, ya tú sabes. Oye, pero... A ver, Chiri, tú te quedas. A ver, Chiri, me agüita. Y se me atracan. Ajá. Chiri, 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 chiri. Chiri, chiri. Aló, Chiri. Sí. La corriente puede estar poca, poquita. ¿Está bajita? ¿Está bajita? No, esta situación tiene a uno que la corriente se le va, se le va. ¡Ay! inversorcito por ahí claro para cuando se lo vaya la luz que tiene la energía bajita si hay que comprar hay que comprar tiene que armarte porque es bueno tener un switch más siete de vez en cuando tú lo subes para arriba si está bajista la luz tú lo bajas entonces yo tengo una luz pero que está lejos entonces para yo llegar con el toque de que hay problemas yo te aconsejo que deje esa luz para allá y te evite problemas pero que está muy lejos manejate en tu casa con la poca energía que tú tengas no te busques problemas te lo dice el viejo cuando uno tiene hijos los altos voltajes se producen cuando se duermen es correcto está correcto si está en lo cierto el amigo tú sabes que cuando 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 hay niños un chiquito de dos años aunque haya aunque hay un voltaje alto si es si es si es si esa plantica no 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 está no no está serena tranquila no 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 hay no hay no hay actividad pero los papás de ustedes los papás míos no pensaron en eso vamos a ver ahora hay que manejar el amigo dice está jodona la corriente en mi casa era 20 y ahora creo que necesita un inversor mucha gente le ha pasado lo mismo que sí 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 lo que pasa es que un cable pegado un transformador constantemente se sulfata tienen que tener cuidado con los inversores que esa batería a veces como que salen caras mantener un inversor internacional buenas buenas de dónde me hablas oye aquí del sur de hansom long island venga long island dígame señor oye en mi casa el barco se hundió después de la pandemia el barco se hundió dice como así explícame eso oye cuando usted dura cuatro meses a cuartelado mirándose la cara todo el día hay problemas cuatro meses a cuartelado no es fácil no es fácil oye cuando cuando la pandemia estaba en su apoyo en el barco nosotros nos acuartelamos y luego ahí trancado y una fobia y guantes y eso y lo otro oye después de ahí el barco se hundió pero tiene que buscarle la vuelta es como la canción se nos rompió el amor de tantos años cuatro meses ahí pero así lo hemos pasado todos yo sí no pero ya imagínate es que hay gente que no ha salido de su casa hay gente que literalmente no ha salido que las mujeres que me llamen también oye en mi casa hay una situación con electricidad ¿qué pasó? ¿qué está pasando? lo primero es que los bombillos tienen un interruptor eso no puede estar prendido todo el día exactamente a los bombillos hay que dejarlo descansar yo estoy que hasta la migraña me molesta la vista o sea hay que apagar los bombillos y los aires después llega la factura muy cara y hay un problema entonces que la planta se me va a reventar tengo el cable pelado déjalo así no me debe ah gente adelante el vale parking vale parking bárbaro vale parking dime vale parking mío profesor yo me estoy robando una luz de una generadora italiana americana ¿cómo? o sea tú te estás robando una luz de una generadora italiana americana italiana americana es guapo el vale parking profesor hace dos años y medio yo hice un huevo 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 con esa generadora y tenemos como dos años como tertúr me están mandando como factura de que cuándo es que te va cuándo es que te va cuándo es que te va a firmar el contrato y espérese me están mandando por avisos el contrato entonces como luego dije opcional yo me echo el loco ya entiendo si él tiene dos años si robándose la luz robándose la luz robándose la luz le está exigiendo pero vamos a sacar el contador vamos a sacar factura ya para vamos a poner esto serio para poner para realizar esto porque es muy bueno robándose la luz cualquiera cualquiera se mete en 2-20 en 2 minutos que tenemos huevo 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 nos fuimos en esta época de pandemia que uno no le conviene eso robándose la luz se cayó buenas dime mi hermano oye mi lugar era un residencial tranquila no era un huevo de residencial oye si me sigue el pablo en un barrio no no debiste me trajo problemas de residencial claro claro la luz de la calle de los barrios un poquito más no también no yo tenía una luz en su residencial que es una luz constante y tiene su voltaje ahí claro pero entonces esos palos de luz que tú te vas para el barrio esos transformadores se te disparan eso es incierto y en cualquier momento pam pam te mandan un mensaje pam pam un corrientazo que tenemos espérate espérate que estoy en residencial espérate hay que manejar esa parte señora la mujer es que me llame aquí no llaman la mujer 540-1065-809 540-1065 mujeres para llamar a este programa el mismo golpe 540-1065 con el 809 540-1065 con el 809 llama, llama, llama ahora llama ahora pa' gozar llama, llama, llama ahora que yo te quiero escuchar vamos a ver vamos a ver vamos a ver buenas 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 hey mi querido como estas todo vamos tranqui dígame oye Jochi que es lo que vamos a hacer con esta luz Jochi que esta pasando dime Jochi tu sabes que uno que ya esta bregando en los barrios siempre enganchando luz de esa luz tu sabes dame dame 100 pesos ahí de esa luz mala tu sabes como estas en estos días uno tiene que estar tranquilo pero siguen llamando para que uno vaya conecta la luz es el problema que siempre hay una llamada mira que aquí no hay luz exactamente si que va ven para que me arregle este voltaje que mira que estamos la nevera no me esta prendiendo mira el televisor se me ve como chiquito exactamente pues coge para que ven 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 para que lo arregle ven 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 y tu yendo porque tu sabes internacional buenas buenas tardes don Jochi como estas estamos bien donde me hablas desde Miami hablo el tío hay el tío de Miami gozo tío anoche dame tío pero muy contento alegre muchas felicidades para todos aquí Lucho gracias tío muy bien tío como esta la energía tío como dice como esta la energía como esta no yo voy a ver que el me va a decir yo voy a ver que el me va a decir dígame tío tío dígame la verdad que usted sea que es un sobrino suyo yo tenía un inversor de cuatro baterías ajá bien pero ya ya el inversor que tengo en la casa yo creo que tenía una batería yo creo que tenía una batería yo creo que tenía una batería yo te hice una seña ajá pero usted tenía uno de cuatro baterías si si pero entonces yo creo que voy a tener que aplicar ahora vi una agencia por ahí colombiana que vende unos inversores es muy bueno no se meta ahí no se meta ahí tío eso eso que no van a llevar no se meta esos inversores nomás se ven bonito por fuera me dicen que esa marca me dicen que esa marca de baterías es muy buena voy a ver pero consume mucha agua llévese de mí tío ya lo que le dice Irina llévese de mí que conozco gente que antes pensaban que esa 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 agencia colombiana era muy buena y lo que me dicen es que van y llegan y que tú piensas que va a prenderte toda la luz y lo que hace que te prende un bombillito ahí después como que se está quejando el inversor muy bonito pero no prende nada a mí me dijeron que esa agencia gastó mucho dinero en su estructura en su estructura y como se ve en el logotipo en la marca en el que bien de estructura pero que por dentro por dentro así cuando tú dices oye necesito iluminar una villa sí me gustó el ejemplo el ejemplo está bueno yo le llegué algo buena le llegué buena dime usted sabe que la luz en mi casa está llegando bajita no me diga qué barbaridad algo más aterrizado pero qué pasa profesor que yo estoy conectado de la luz de la vecina porque está alovento ay nunca ha sido recomendable conectarse de la luz de la vecina de la luz de la vecina nunca ha sido recomendable eso trae serio problema los vecinos se quillan cuando llega el tiquete se te puede quemar todo en la casa mira dice por aquí el amigo Manuel Manuel Acosta dice que la energía renovable está en apogeo sí claro y ahora con el toque de queda hay muchas luces que se están reciclando bombillos que se habían quemado dando luz intermitente se están reciclando claro por el tema de que uno no está ganando lo mismo entonces uno tiene que estar con lo que uno tiene confianza hay mucha gente que tenía su plantita fundida en su casa y la reparó ahora en la pandemia le tocaba le tocaba reparar algo buena bueno el ejemplo de Irina es muy bueno pero déjate a ser el puentecito mía yo tenía una un contrato vamos a decir aunque sin papeles tú sabes pero una generadora fija sí sin papeles sin papeles tú sabes como al estilo nuestro aquí y tenemos una plantita chiquita ah tiene una plantita pequeña abastecido de la sucursal anterior yo tengo un inversor de 11 años ya ya entiendo grande el inversor bueno pues se vio bueno porque duro mucho vamos a ver entonces oye fin de semana yo cojo para allá donde la mamá de la plantita de un año y cuatro meses pero vivo el hombre oh viejo una videollamada para que se comunique en el inversorcito y la plantita pequeña o la del contrato agarró y comenzó a leer el mensaje en el teléfono de la videollamada mamacita cuando yo escuché el silencio hasta que iba manejando escucho el silencio nada más y digo yo oh y cuando veo para atrás la mamá de la la chica pequeña leyendo muy entretenida ya tú puedes imaginar ay mi madre yo que tenía un contrato reciente con una con una le estaba conectando en el cable ahí robado prácticamente ay cuando yo veo el silencio para atrás digo yo ay concha le daba mi teléfono ya estaba tarde cayó todo cayó todo ay mi madre dios mío ay 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 buenas 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 una mujer una mujer no van a llamar a la mujer yo estoy esperando 30 minutos estoy esperando una llamada a la mujer las mujeres que llamen las mujeres tienen que saber para saber cuál es el voltaje de ellas vamos a ver que sea una mujer buena los tigres no dejen trabajar no no mujeres mujeres buenas a los tigres no dejen trabajar un minuto no no mujeres buenas buenas tardes quiero oír una mujer buena esto está difícil no buenas una mujer una mujer buena buenas tardes no 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 mujer buena aguanta un chingo un chinchino hola hola ahora sí dime mi amor hola cómo va todo cómo tiene energía en tu casa cuéntame después que yo sacé ese contrato la luz era bajita ah sí eso suele pasar eso pasa espérate cuando tú no tenías contrato esa luz era buena buena no vente no vente y después del contrato un lío y después del contrato qué ha pasado bajita bajita claro pero tú te estás quejando ¿qué tú crees? sí te estás quejando para escuchar lo que tú digas se está quejando ¿y qué te dicen en protocón? que hay energía pero para montar hacer deporte y otras cosas ah tú te tienes que dividirla tienes que dividirla tienes que dividirla yo voy a jugar sobol pero cuando yo venga yo toque que prende que prende que prende esta casa mi amor yo creo que tú hiciste un contrato con una agencia de ciclo corto eso es cosa que pasa no porque son situaciones situaciones que se dan tú estás viendo pero está bien esta luz no y tú estás viendo que el contadorcito está bien y que tú le sientes potencia pero no la está dividiendo como va el problema es cuestión de distribución ¿de distribución? sí 50 voltios para el sobol 50 voltios para la casa un dominó hay que dividir los voltios oye tú llegas del trabajo tú dices coño esta noche voy a prender la televisión voy a enfriar dos cervecitas voy a prender todos los bombillos el aire los abanicos y cuando tú llegas te digan ¿llegó la factura del mes lindo? ay mi madre que difícil yo me la llevé pero tú sabes que yo tengo tiempo en esto hay que pagarla ay la factura del mes tú sabes que hay tigres que tienen se están robando la luz y de repente sacan un contratico prepago ¿cómo prepago? ¿prepago cómo es? hay contrato prepago que tú lo pagas los 15 y los 30 y tú vas cada vez que tú quieres tú consumes salud tú consumes salud no tú con tiempo como es prepago tú con tiempo cuéntale prepago prepago tú con tiempo y dices fulano ¿qué tenemos? Dios mío bueno déjenlo tranquilo se te ha prendido en candela eso no se queda eso se hincha eso es santísimo mira parece ser que hay una oye que oye que miércoles martes 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 ni te embargues ni te embargues ni te embargues o sea digo yo porque como que ni de mí te apartes ok hoy tú ya un día como de muchos cumpleaños de gente que tiene como la misma afinidad parece que sí la comunicación y eso curioso porque ayer era el día más triste dice por aquí el amigo José que él tiene una plantita que cuando le bajan el cutao ahí ahí es ella que da la luz no entendí la planta no tiene un cutao lo que tiene un cutao son los transformadores por él me imagino que el interruptor que quiere decir él no se supo no se supo cuando le baja el interruptor a la plantita parece que la plantita se mete en fuego exactamente y da ella la luz de la plantita que se mueve de la sala para la poceta que son bullosas y una plantita que son bullosas porque también esa otra hay plantas que son bullosas sí esas son las más peligrosas bullosas esa es la más peligrosa y la que más consumen gasolina hay plantas que son silenciosas silenciosas serenitas serenitas o tú le pones un silenciador también pero hay plantas que son bullosas bullosas de verdad y plantas que la compra la oye silenciosa antes de comprarla y cuando la compra se le mete el ruido un lío 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 la que llamó ahorita mira yo sé un poco de electricidad la que llamó ahorita que esos dijeron que el transformador era fuerte porque el contrato bajito ajá oye eso cuando hay un consumo ella que se ponga a verificar que tiene que haber conectado ahí oye o sea ella dijo acuérdate que ella dijo que cuando no había contrato la lua era buena pero que ahora hay contrato y como que sienten la lua bajita dice el que estaba de electricidad que tenga cuidado si no es que haya algún un consumo un consumo entre plantas no nos podemos mandar rayazos bueno entre plantas no nos podemos mandar fuertazo eléctrico tenemos que protegernos de planta a planta entre plantas no nos podemos tirar que fuerte no nos está caliente buenas buenas tardes buenas hola hola mi amor ay por fin por fin por fin dime mi amor yo tengo un permita de que tengo una planta en mi casa que ya tengo mucho tiempo comprada y de uso tuve como 15 años de uso me he conseguido una plantica ¿cuál era más alta la lua la doventa 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 espérate tú tenías tu planta de 15 años ¿verdad? de uso de 15 años pero comprada ya tiene medio tiempo estoy complicado ajá entonces yo me conseguí yo me puse tantear porque ya estaba alta de tú me entiendes ayudarme sí entonces me conseguí una plantica doventa ajá sí fuertemente pero 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 tú sigues con la otra planta claro claro porque patanteaba hochi ajá exacto usted no puede dejarlo seguro espérate pero entonces mi amor y la otra plantilla te está te resulta buena no adobente yo no hablo con los paloelutos que no se puede pero me está yendo bien pero bien pero bien si yo no estoy ya yo no estoy complicada yo llego a mi casa haciendo mi plantita de mi edad porque yo encuentro con la de buena ajá y después el vino y cuando la luz llega a doventa bien ya que y si la luz se va de repente no le va a echar si vuelve y llega a doventa wow dios dios estoy feliz oye está feliz está feliz alo buenas buenas que es lo que hay sabonitoria mera yo tenía una planta la principal que era la que se le caigaba todo el día pero tiene una plantita dos ventas de un kilo con la vida y lo salió a los fines de semana que pasa que un día se me juntó la planta grande y la planta chiquita en un restaurante no atención si muchacho mamacita que batalla y empezó la discusión y la planta grande le dijo quédate con tu cultavo que ese cultavo ese cultavo que ese cultavo ya no manda energía por ningún lado y la chiquita y la chiquita le dijo bueno será contigo que no prende pero conmigo yo la jada de un chico te sorprende ay 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 que no hay veces que hay que buscar que es una planta chiquita para no poder resolver porque que esa planta grande tú sabes que salen con muchos problemas que hay que cambiar el aceite que la bujía que el diablo y todos esos problemas te meten en la cabeza y tú no funcionas bien pero cuando tú encuentras esa planta esa planta grande ahí en la casa con todos esos problemas que me dicen mira que se me acaba el combustible que la bujía que el diablo coño como voy a aprender así un sanatorio dice por aquí Bernardo Jochi el amigo mío se desconectó de la red de la calle para reducir costos por la pandemia claro y se puso 100% con la planta de su casa y ahora se está haciendo más caro como va a ser debería de ser lo contrario imposible tú sabes que hay gente que se desconecta si si es recomendable no de afuera pero por qué sale más barato adentro y conectarte en tu casa es que tú la conoces la plantica de la casa y conecta allí desconecta aquí apágame ese bombillo préndeme ese aire está bueno hay plantas de marca complicadas plantas de marca y mientras más nueva más complicada hay que buscar el aceite caro comprarle con reacara hay que darle mantenimiento mantenimiento entonces ahora toda esa planta nueva que están saliendo y toda esa cosa eso hay que manejar una cosa digital ahora que usted quiere saber no 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 pregúnte no 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 protégeme el talento protégeme el talento no no protégeme el talento no se puede saber de aire no déjalo así yo sé yo sé lo que te estoy diciendo no 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 protége no 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 la planta mía como que nada más funciona cuando está llegando los días de pago ajá ajá se activan 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 cuando están los días de pago se ponen serenitas se siente esa energía limpia limpia energía limpia eso sí ya fue bueno siempre prendidita bueno bueno dígame señor yo voy a ver que me puedo comunicar hay algo a tomar en cuenta y es que a veces también por sobrecarga la protección se dispara como la cosa así sí verdad eso es cierto cuando hay una sobrecarga cuando prenden todo junto de un momento que el breake el principal se dispara claro cometan errores que los suban y quieren que esto prenda otra vez y eso no es así hay que empezar a sacar carga hay que sacar carga hay que sacar carga interesante claro claro explícame eso si lo que pasa es que cuando tú tú estás con tu energía 220 ¿verdad? dando tu fuetazo con esa energía esa energía mira esa energía eléctrica full se dispara el break que se tripea entonces la otra planta no entiende que hay que dejarte descansar hay que dejar que esa planta vos te cargas si tú te descargas entonces de repente tú vuelves otra vez con la energía hay que dejar que vos te cargas una cuestión física se desespera en la plantita y dice no que ahora mismo espérate cuéntate te agarra eléctrica full y te agarra eléctrica full hay que dejar que vos te cargas no que dejar que vos te cargas sí no llévelo al paso ay 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 esto sí está bueno Dios mío este programa el mismo golpe ay 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 ya ay 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 ¡Gracias!